¿Qué es la movilidad? Esto aquí es algo importante para la movilidad, dando una forma en que los niños puedan tener un mejor cruce en las vías, porque sabemos que este es un área escolar. Además, es la forma como educar al conductor para de esa forma tener una buena movilidad en las vías. Cuando no tenemos señalización, como es la semáforización, eso nos permite dar unas congestiones. ¿Por qué? Porque todos quieren pasar a la vez y eso nos genera accidente. Por eso la señalización, uno de los principales puntos en la movilidad en señalización es el semáforo. Ha mejorado mucho y sobre todo ahora cuando ya han empezado a señalizar las vías, que eso es muy importante porque antes no había esa señalización y ese orden que hay en el momento con los agentes del tránsito, porque ha habido buena orientación, que hace falta un poquitico más de estabilidad del tránsito cerca de los semáforos, porque todavía la cultura ciudadana no ha aprendido a dominar bien los semáforos, son desobedientes y se pasan de cualquiera manera los semáforos, en rojo, amarillo, bueno, de cualquiera manera. He visto que ha mejorado un poco la congestión de las motos acá en la salida de la Escuela Sagrado Corazón, pero hay veces que se forma mucho nudo, que hace falta el tránsito presente. Desde un punto de vista son excelentes porque hay más control, la cual es más suave porque uno está rebuscando la comidita y algunos que tenemos hijos que mantener, entonces muy maluco, o sea, que se mantenga el orden, pero que, si me entiendes, no partan así por cositas sencillas que no partan. Me parecen excelentes porque aquí siempre hay mucha afluencia de niños y sabemos que aquí la mayoría de las personas somos bastante folclóricos para manejar los vehículos, entonces me parece que fue lo mejor que puede haber hecho la Secretaría de Tránsito. Me parece excelente estos controles que están realizando a nivel aquí del municipio, ya que esto genera un orden y una estabilidad en el fluido vehicular, entonces es algo que necesitamos para que así haya menos accidentes y así todos crezcamos como ciudad y ojalá respetemos las normas y vamos acatándolas poco a poco, porque es un bien para nosotros y excelente. ¡Gracias!